2x2 dejen a casa, 2x2 con su nombre y recojan los demás cruces ah no otra vez o sea me quito el chiro a hacer ah no, no, dale 2x2 2x2 la muerte de un turno oye, oye dale vueltas, dale vueltas yo, 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 yo ¡Hey! 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 No se manosee por favor No te manosee por favor ¡Ah! ¡Qué tontas! Eso es loco ¿Qué es igual? Ya me di comenceu nada antes No me di con tu mano Ya se deprimió ¡Ya se deprimió! ¡Qué perdié! ¡No chope! ¡Que se le pierda! ¿Verdad? ¿Verdad? Yo lo veo desarmado pero llegando a mi casa No en una plaza Vas a ser famoso, cabrón Te pueden robar piezas Si, te pueden robar piezas Si, te pueden robar piezas Le faltó una pieza en mi casa Te pueden robar piezas Te pueden robar piezas